Cuba lanzó este año un observatorio sobre igualdad de género. El primer secretario del partido y presidente de la república, Miguel Díaz Canel Bermúdez, destacó que además de una herramienta robusta, es moderna y con una visualidad apropiada para mejorar resultados, insistir en las brechas y ver cómo las vamos a transformar a partir de los análisis que se hagan las estadísticas. El observatorio recopila, procesa y visibiliza indicadores desde un enfoque de género y de derecho relacionados con la situación y posición de mujeres y hombres en la sociedad. Su construcción y actualización metodológica e informativa es responsabilidad de la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEL, y de la FMC en su condición de mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres. En el nuevo escenario de actualización del modelo económico y social de desarrollo socialista, se implementa el Programa Nacional para el Adelanto de la Mujer, desde el que se promueven acciones dirigidas a lograr mayor integralidad y efectividad en la prevención y eliminación de manifestaciones de discriminación, así como para fortalecer los mecanismos y la capacidad profesional de los funcionarios y servidores públicos. En ese programa gubernamental se precisa como objetivo la necesidad de incorporar las estadísticas que emiten los organismos e instituciones y las variables sociodemográficas, entre otras cuestiones. La creación del portal web es uno de sus resultados, el cual posibilitará dar seguimiento a la utilización correcta del enfoque de género en la construcción de indicadores, la captación de estadísticas y realizar análisis integrales en materia de igualdad que contribuyen a la adopción de políticas públicas con enfoque de género. Súmate a nuestro canal en YouTube, y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMAX WM, ahora en YouTube.